En tierra de boxeadores visitamos a la gente de Demonios Team y conocimos al mazoterapeuta Pablo Parisi. Mi nombre es Pablo Parisi, soy parte del cuerpo médico de Demonios Team Neuquén y Demonios Team Nacional Argentina. Lo que hacemos nosotros básicamente como parte del cuerpo médico es cuidarlo a parte de la salud en la parte de tanto alimenticia como en la parte de física muscular que es a donde estoy más especializado yo por ser mazoterapeuta. La idea de nosotros como parte del cuerpo médico tanto Martín como Laura como los demás profes es cuidar que los chicos no tengan ningún tipo de problema muscular. Eso se le hace un control básicamente semanal. Martín es el que está yendo mucho más acá dentro del gimnasio. Yo me dedico más con los chicos que hacen la parte profesional como es Nicolás, Toro, el chino, el demonio cuando viaja para Neuquén que es el profesor nuestro por eso se llama Demonios Team Gastón Granado y después en la parte de alimentación está Laura Galán que es la nutricionista, es una ex nutricionista del club atlético River Play que estuvo trabajando unos años allá cuando yo fui parte también del cuerpo médico de River en Buenos Aires. La especialidad mía al ser masajista necesito tener cuidado especial sobre los grupos musculares. Lo que están viendo hoy y que es lo que van a estar viendo va a ser toda la parte de entrenamiento físico por lo tanto ahí es a donde nosotros nos tenemos que desempeñar tanto en cuidado de los brazos como de las piernas, como de la espalda y toda la parte muscular especial en el mente. En la parte de alimentación especialmente nosotros tenemos un cuidado particular. una cosa se puede dividir en dos o tres etapas, la parte de amateur tienen un cuidado en el cual tratamos de incorporar mucho más agua eliminando toda la parte de azúcares y grasa después en semipro ya tenemos un cuidado con análisis de sangre, tratamos de mandar a hacer todo el cuidado físico para ver que ellos estén aptos para la función que van a cumplir que ya es el hecho de pelear y los profesionales tienen una alimentación totalmente distinta una cosa es la alimentación durante el entrenamiento, que ahí pueden comer un poco de grasa y todo después cuando estamos haciendo el corte de peso para llegar a dar el peso para la pelea podemos llegar a deshidratarlos a los peleadores, eso significa que no se alimentan por dos días y no toman agua, simplemente hacen la parte física y después hacemos la rehidratación las horas posteriores al pesaje para que estén listos 24 horas antes de cada pelea. Después de la pelea nosotros si tenemos la posibilidad de tener una pileta de frío, es básicamente para la reabsorción de ácido láctico, que vendría a ser la transpiración del músculo interno, para que los chicos no se fatiguen tanto. Si recibieron muchos golpes o tuvieran algún desmayo durante la pelea, básicamente lo que hacemos es mantenerlos despiertos por 24 horas para evitar cualquier problema que pueda llegar a tener con el cerebro. Una de las cosas más importantes que tenemos dentro de esta disciplina es la del tema de elongación, que eso somos de trabajar con mucho hincapié después de cada entrenamiento, lo van a poder ver ustedes ahora, que a los chicos les exigimos la elongación para que no tengan ningún problema muscular. El mayor de los problemas que estamos teniendo en cualquier tipo de deporte y en especial en este, son los desgarros y los problemas musculares por la falta de elongación y la falta de profesionalidad de los profesores. Por eso exigimos, y acá tanto Nicolás como los profes de Demonios Team, que elonguen y que se les descuide muchísimo la parte física. Llegamos al final de un nuevo programa de Tierra de Boxeadores, donde compartimos el boxeo, kickboxing y MMA de la región. Si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer a través de nuestra página de Facebook o del mail que aparece en pantalla. Nos encontramos el próximo domingo 19.30 con repeticiones martes y viernes 19.30 por la pantalla de Somos el Valle. ¡Gracias!